Muy bien a todos y bienvenido nuevamente a su canal GoodC22 Soy el O.S.I. y hoy les traigo con ustedes Cancelan Descarados, obra de los ex integrantes de la casa de los famosos segunda temporada Vamos a comenzar Pues bueno chicos, si recuerdan prácticamente antes de que acabara la casa de los famosos Ya se estaba planeando hacer esta obra de Descarados, así como lo están escuchando Pero el día de hoy nos damos cuenta que prácticamente pues cancelaron esta obra Que se vendría a venir pues ya este 4, si mal no recuerdo Donde prácticamente ya estaríamos viendo esta obra con los ex integrantes de la casa de los famosos Descarados, comunicado, evento cancelado Por medio de esta vía queremos informar que el evento Descarados Previo a realizarse el próximo domingo 4 de septiembre en Miami Ha sido cancelado debido a que los trámites migratorios correspondiente A parte de los talentos que participarían No estarán listos para la fecha como estaba previsto inicialmente Agradecemos que en solo una semana se venderían más del 70% de la boletería Sin embargo, el compromiso por hacer las cosas en apego a la ley Nos obliga a tomar esta penosa decisión La etiquetera se encargada de reembolsar en las próximas horas De manera automática los boletos comprados en su forma de pago original Esperemos encontrarnos próximamente en el mejor espacio para brindarles entretenimiento Pero ahora, díganme ustedes chicos ¿Ustedes si iban a asistir a esta obra de triatlo? Como sabemos prácticamente estarían Eduardo Rodríguez, Natalia El Cosser, Julia Gama Si más no me parece, Nacho Casano y etcétera chicos Después de esto, díganme ustedes en los comentarios que les parece Después de esta información Nos vemos en un próximo video Chau chau